Tiempo y espacio le presentó de manera oportuna lo que estaba sucediendo con el incendio que se registró en el escampo deportivo. Hoy sabemos que el cableado eléctrico es verdaderamente un problema, a decir de los comerciantes de la zona. Cuando vinieron los de la Comisión Federal de Electricidad a dialogar con nosotros para reponer todo lo que es el tendido eléctrico en todo el centro histórico de la ciudad, que hace falta que el municipio hizo oídos sordos, ahora se les comprobó que estamos sentados en una bomba de tiempo. Ayer bastó con que hubiera un incendio de magnitudes regulares para que todas estas zonas se empezaran a desalojar. ¿Por qué? Porque temían que se extendiera porque veía uno todo el tendido eléctrico como parecía resistencias de un aparato eléctrico. Y pidió a las autoridades que asuman su papel para reunir a todas las cámaras y que se pueda llevar a cabo el proyecto. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones reporte.